con mis miembros y no me gusta mucho me gusta mucho yo no puedo ver y no puedo verlo y no puedo verlo si quiero con mi me estoy en mi me y no puedo verlo y no puedo verlo pero hay momentos que me muestran mi mis portafolos y yo voy a ponerlo el portafol no estaba por un mes y me sabe hacer cosas, pero en grupos profesionales me hace cosas conmigo a mi nunca pasa, si me sabe, mi carácter, mi mes, mi mes, mi mes, mi mes, me hace cosas y me sabe como explica, mi mes por el precio de mi mes, por el precio de mi mes, para que yo a veces me hace cosas malas pero mi mes no me hace un poco, entonces de mi nunca me corta, cada temporada, de mi nunca me hace un poco si va a hacer cosas, salvo y no me viene, pero después me dice, me dice, mi mes, ¿qué te haces? los hombres así, me decían que me conté, ellos están mas si, que no me gusta que entre ellas me diera la misma persona, yo no voy a dejar la misma forma. Me ha dicho en un momento de que me pase a la gente, que me puse a la gente, me puse a la gente, pero yo no lo estoy a la misma. Me puse a la gente, no me puse a la gente, me puse a la gente. ¿Por qué? Entonces, cuando te gusta, cuando me puse a la gente, cuando te puse a la gente, te puse a la gente. Cuando te puse a la gente, cuando trabaja por la escuela, me da la presión de gente alrededor de mí, pero a veces que es el tiempo que tiene la presión de gente alrededor de mí, no tiene un sostén como sí. Pero ustedes tienen la presión a los que, si ustedes están en cambio, cuando se está en cambio, no está en cambio. Pero si no están en cambio, no está en cambio. Cuando se está en cambio, no está en cambio, pero no está en cambio. Pero así se me da la presión de los que tienen la presión. Ojalá tener la presión negativa y generarles. Hay que tener un consejo negativo porque para ser mayor tembler es presión negativo como un prig Como un prig Como un prigio negativo está en el bosque Para no ponerse en la cantómbra Para tener una relación sexual Entonces, vivirlo porque me uso como un hombre Es por lo mejor Y me dice Y luego el hombre dice algo así Porque no estoy pasando mucho Y tú, esta planta tiene un impresión Pero al menos atrás Entonces, dicen La gente sabe que es difícil. Yo no estoy diciendo que no está bien, pero no está bien que me pônt. No estamos diciendo que me pônt. Entonces, si estamos diciendo que no está bien. No está bien. No tiene ganas de hacer algo. Si piensa, no quieres hacer algo así, porque no tiene la persona. Todavía es una gracia. Si, no sé. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mi amiga Cáct, mi amiga Cáct es 25 años. Dia su amor y su vida con 25 años. ¿Ah, vos te me lleve 25? A mí un país no manda. Donde vos tú te va poner que eso de cómo. ¿Vas tú como é que piensas? ¿Como está cuestionando? ¿Pero deberías tener un irlo? Si tienes que ver, ahora aquí, ¿Vas tú a ti a ti a ti a ti a ti? ¿Una frita esa ti a ti a tu mes? ¿Tú en ti a ti a ti a ti? Si, es peligroso con el precio de un grupo. El frito me vio cuenta que no hay cosas. si vos no vim de ahí trempando en la costa de mirar en la costa de mirar en la costa de su tiempo y lo llega si vos no vim de ahí, vos tenés que preguntar en un momento tengo que hacer cosas aquí, tengo un montón de mensajes, tengo un montón de mensajes, tengo un montón de mensajes vos a mí me da cuenta, mas sé que no tengo que mandar a mi, pero vos tengo un montón de mensajes, tengo hora y hora, así, yo soy más peligroso de otra persona un mes por mes un mes por mes un mes está maté está maté, yes así está bueno tanto me haces impresa,rocena mi atorśnie a nadie, pues la depresión, el me ES imágenes vocales, estás en casa van a comenzar a overthink, van pensar, van a empezar a over, robamos a pensar, sin, bumpamos a overthinking y le quiero käyttlo motor, no sé qué va a bajitarme Exacto, ahora vamos allá muchas semanas, de ese tipo el olvido de una donde me diceADO y listo Sí, pensando. Y si se ve la buena idea. Si se ve la buena idea, que se ve la buena idea. Y si se ve la buena idea, donde se ve la buena idea. Si te sosegaste. Si te sosegaste. Si te conecte la boca. No hay órganos, no hay grueso, no hay músculos, no hay frutos, no hay órganos. No hay músculos, no se puede dar rupto. Pero sea que me hace más fácil de sacer las alas, alas. Pero si es algo que se ve así, si es algo que no lo tienes, pero ahora me parece que ahora debe verse la siguiente relación. Pero es el momento que ahora dice, ¿por qué me ha convertido en la vida? ¡Mira! Entonces, uno trata de mí, y alrededor de mí, porque me parece que me parece bien a mí, se esté bien a estos años, o sea, me parece que me parece que hay un relación, o yo siento un tema que vaya a ser difícil, que vaya a ser y como para el caso común, entonces, como se puede pensar? ¿Ah, qué no pasa? Si no. ¿Y el que va a pensar? ¿Se puede que va a pensar? Lo único que va a pensar no es tuve. Pero no. Si no va a pensar. El que va a pensar? Debe un costado. Está teniendo un todo bien. a rostro para complacer a la gente. Un día a mí me gusta complacer, sin tener en cuenta que es un accidente. Pero hay una depresión masatante sobre la gente. Ahora no voy a la iglesia. Por ejemplo, a mí me dicen iglesias, pero no puedo hacer cosas. Entonces, me dicen, y me dicen, y me dicen, y me dicen, ¿Qué? Y me dicen, ¿Pueden? ¿No? Ahora, ahora me dicen, y me dicen de otro accidente. Como me dicen, en la compra, y me dicen más, y me dicen, de una vez que me dicen. Me dicen, y me dicen, la gente se va a dar un costo y acaban traiendo el papel de hierro. Mi pareja quiera mi casa, a mí no que caso entonces, ¿qué te pasa? me voy con presión de presión presión de dar presión de un ¿qué te dice? me da compras quien te queda contento a vos quien te queda desgraciado a mí se puede que haya algo que pueda notar aquí exactamente a presión de mi abuela tengo aquí voy a volver para sobre si el primer presión de la carne o complacer voy a tener en el caso de una depresión a mí seguro ahora me no puedo decir qué cosa más me cae en eso pero mi te queda no sabe el primer presión por nada algo que te dice se va a ver la gente va a pensar pues a mí a mí no te queda por nada el primer presión si no sé que a mí mayor no yo me voy a buscar el botón yo me voy a buscar si el primer presión está en el en el otro presión de manera de negativo o sea está bueno pues tengo que hablar pero es un presión tampoco que no está humano pues entonces yo me voy a buscar 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 no es parte de sostener lo que me voy a ayudar a mí así tal y tal y tal esta regla más así así otro así pero yo no voy a buscar una granja nosotros la granja me voy a buscar la granja que nosotros hemos tenido las personas que he que que hay hay ON de lo que ¿vut? vamos a empezar voy a buscar el en Couste es un libro, y le hables en réussite. Y yoτηro todo, es lo que pasa. Pero en realidad, me lo he dicho a ti, me lo he dicho. Y yo como una mujer que yo le he dicho. ¿Me lo he dicho? me hijo, mi hijo, me lo he dicho. Y me lo he dicho. Yo te viven una mensaje. ¿Si quieres ir con un Ticle Français, que me parece que me pongo en el barco me pongo, me pongo, me pongo en la mano aquí me pongo, me pongo, me pongo yo me pongo en el barco pero no hay una buena yo quiero que es muy buena por eso no tengo una persona si nos vamos en el temorario si hacemos 5, 6, 7 si estamos en el barco si yo tengo un 7 yo me pongo en el barco tengo como es el temorario y de la temporada y yo no puedo que me pongo a ver un gabin pop de coco por el baile que... por el baile que me siento que está así, así, así pero a un poco si todo tiene que verlo, porque acaba solo con un poco si que me siento mira cuánto hay más allá de la boya y a ver si me vas atrás voy a dejar porque perder tiempo porque no hay niña perdida cuando voy a tomar un poco porque si en el pecho de la boca acabo, por primera temporada y... y sabe una cosa en ese hobby, es para volver a con los peripresos también, no se va a pedir presión de grupo, de amistad, pero tarde o mayor, voy a tener peripresos, no me requiere, hasta ahora voy a llegar a tal edad, voy a llegar a un milí pico, voy a comenzar a crecer, voy a llevar a casa, entonces, quería no te miremos, entonces, está cierta presión, quería ayunar también, quería mi abuela, quería mi nieto, entonces, de tipo de persona, ahora, mi divisa es un tiki negativo, entonces, está un presión con ellos, yo te voy a llamarme, haciendo algo, porque estaba contándome, me engañé ellos, pero yo te dije, me engañé en casa, entonces, yo tengo que, contra el presión, como te dicen, yo te digo, yo te digo, no tengo que, no tengo que, no tengo que pensar, pero me gusta, yo te digo, algo, a poner cierto presión arriba, pero vosotros, no me llevo a casa de aquí, ahora voy a pegar uno de ellos, y de género, aujourdí contentos, yo te dice, se alguien piensa si bien zanBox, no es momäßo que quiero amar un poco, sí, se alguien ahí está en posición她 y le ponen un cartolero con eso, y le ponen con eso así, pero nos ponen que burningan yo te cambio, estés fácilmente, en la casa, me da pundre. Por si me pedía, por si. Botei yudir mi saída. Si. 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 Pero yo no estoy consciente de que, pero yo no estoy consciente de que. Este es un proceso un tiqui negativo y positivo Nosotros vamos a cumplir y nos 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 vamos a cumplir como el farinc niis y nos vamos al final y nos vamos a cumplir en un tal me sig fired La derecha es vídeo y yo mandé a él. A vosotros es vídeo también. Como es que pasa? A la hora que yo puse, un rato, yo no sé más qué pasa, pero es tipo de... Yo tengo un poco de prensa positiva. Yo tenía una banda de Dörtlín, yo tenía una banda de un amigo de mí, que está aquí en la J. Me está caminando en la mitad. La persona dijo, me está sin la J. Ahora mira, esta sí algo, más o menos, el nombre no gusta, pero a mí esta es cierto. Entonces, no estamos aquí a J.P., siete cosas también, ¿no? A mí también, algo tío, pero me dice a mí, tío de Dörtlín me no puede, este no es presidente, no estoy metido, no estoy metido, no puedo meter, a mí, mi tío, si no era seis años, no es la J.P., que es el amor. Para mí, me está en Cura Plus. Pero es la J.P., que es la J.P., que es la J.P., que es la J.P., que es la J.P. que es la J.P., y la M.P. y la M.P. yo estaba trabajando en mi escuela, estaba con otros hijos y estaba trabajando en mi escuela como una universidad y me estaba haciendo una situación en mi familia, estaba trabajando en mi escuela, estaba trabajando en mi escuela y me estaba trabajando en mi escuela, mi escuela organizaba el día 1 de diciembre de cura plus mi escuela estaba organizando, mi escuela estaba haciendo dormida, mi escuela ayudé a prestar a conocer si no hubiera un programa de otros mi escuela para MCE, el día 8, mi escuela para mi escuela llevaba a visitar No se sabe la mente, así que la gente le da mucho tiempo. Una noche, la gente no estaba en el día de diciembre. Pero siempre lo hacía un día, ya que uno estaba en el día con problemas y la gente se me cayó. Ahora mi corazón me quedó en el día de cómo me quedó, lo que se me llevó a la vida. Porque yo iba a la gente, porque me quedó en la vida. y una persona que me llama súper tischa, porque me está así, y tú te vas a poner en el 5º, si te vas a poner, si te vas a poner en el 7º, me dices, me da por que me digas un poco de nada aquí, pero es algo que me da por acá y yo de ti te pone un precio muy positivo, pero no estoy en cura, y te pone un precio de papo crece, pero no papo crece en cura preso, pero como vida personal también, Entonces, yo crecí como voluntario, como por su bicaya, papi, pero mi vida personal también, lo guardo cambiando, si la crece cambia. Entonces, yo me diría siempre que me lo daba con presión positiva, ¿eh? Yo me lo daba con presión positiva, yo me lo daba con presión, ¿no? Si. Entonces, yo te imagino en el estío, si yo te di presión positiva, si te di presión positiva, si te di presión positiva con la gente, pues a momento te daba con presión positiva con la gente. Ya decidida es la misma misma, si me hicimos ahora para entender, no sé, no sé. Yo le daba con presión positiva, yo le daba con presión positiva con decirle, que creo que es muy fácil sea una buena idea, él tiene que dar con autofía con el amor, que no le gustan mucho por oro, porque es capacita de los papis como 20 años. A mí, me estaba aboniendo a su familia por la responsabilidad, por eso yo me decía sin lo mismo, sin lo que me hizo por. me ayudan mucho arriba a mi, me empiezan a mi no puedo más, me creo que sigo más, me tengo a la edad de dos tapas atrás y me voy pensando en libertad mi forma, para mi vivir tranquilizamente. Entonces a mi, puedo vivir en mi cuerpo la responsabilidad, porque me saco con tu peso de responsabilidad a ti, que me meto el sistema, me empiezan más, me empiezan más, me decidas, me dicen, no, para que yo te voy a dar una fundación que no puedo, voy a dar una cosa, una hora, una hora, una hora, una segunda, una fundación, me pide la saco, a ver si me tengo trabajo, me tengo ganas, me sale, me voy a dar la vez, me saco, me tengo que llevar, me voy a dar la puerta, y me dico, no me sale, me sale, me sale de la cama, me tengo que abrir la cama. Entonces, me gustaría estar aquí, pero después de que no me guste, me guste. Y me guste. Me guste. Me guste. Así que me guste. Bueno, aquí está que yo voy a enseñar a mi vida de nada de eso. En el momento de que me guste, me guste. Me guste, me guste, me guste, me guste. Y así también apuntes a mi vida, para que no se me guste. Porque no me guste. No, es verdad. En mi casa voy a ir a una edad y en mi casa me voy a ir a mi edad cerca y en mi casa. Y luego me voy a ir a la escuela. A ver, una vez más, no se me quede la escuela. Me lo voy a ir a un trimestre por otra vez por mi. Porque me dice, 45 días, un día. Y en el segundo se me dice, me vayas 60 y más. entonces si mamá bajas más distinto que querían tener en su hogar casca me acuerdan cansando mató más es que me hace y por lo que sigue más que sigue más me está cansando que tengo un tiempo a mí no sabe que como aprendo a mí lo que está hecho y me sabe a mi escuela, a mi escuela, a mi escuela, a mi escuela, a mi escuela pero todo el que tú bajas, a mí te queda un ene con más chicas y me la inventó en Tiffany por ejemplo, lo que estamos haciendo es la culpa y la vuelta va así la detenida me acababa en la escuela porque la vuelta de Dios tiene unos millones y le hagas un marco pero todavía ni que no te�amos con un mundo ves ahora en mi escuela, yo no tengo nada Acuérdese el papel delante. Nada. Nada que me acuerdo. No por qué me acuerdo. Todo y nos dieron el trabajo. Entre cinco años. Con una boquilla. O una boquilla. Pero no me dieron el trabajo. Y me dieron mi trabajo. No hay explicaciones, no sabe nada. Es decir. Y esto cuando también me dieron el empate No. Ni me dije que se iba a dormir yo. Y me dieron que estaban tomando la vida. No tomaron la vida. No tomaron la vida. No tomaron la vida. así de dios, hasta algún día, a bajar el fundamento de mi no explica poco, pero me dice, ¿qué te dicen? todo mi tiempo, te voy a avisar el que busca pasar a mí, vuelve a pasar, el segundo que llega, uno se va a dedicar a hueca, no sabe nada, o sea, como te sentimos, se puede ver el sentido de que te escribí aquí arriba, imaginaba, ¿dónde fue lo que lo que te dicen? a te fom goofy miró a mí, uno de ellos dice, 10 personas que vi es falta, es de una voz con un día, a mí te dedicaría a tomar melancia y megoría, a mí me pencha para mí me avisar un buen precio, yo me acerco, que me saco a mí, a mí me vas a tener un tratamiento decadero, ουνas más se la misma que se, está cansada, no se puede ver que van a hacer la princesa, si me da que era esta, ahora vamos a ver si estoy pensando a mí, a mí pasa ahora a mí, si te veas, yo creo, ahora vamos a ver si, Ahí pasé la hora de ir a la escuela, y me daba un mes para cuidar, y tengo otro tipo de impresión de la vida de gente. Y me decía, a mí me está trabajando, y me está trabajando con la vida de gente clave. Ejolem que me pare, y me daba un impresión. Y eso lo espaco, y me decía. Y eso, estoy sincera por mí. Mi escuela duro tres años. Pero nunca lo tengo que ir a la escuela. En los cuatro años para ir a la escuela, y me daba 22 años en ahí. Para ir a la escuela de Juan María, que me daba de la escuela. Imagina, me daba de 22 años. Yo lo he sabido que era una escuela. Pero ahora está un gobel, más si en esa vida, ahora está un gobel positivo, cuando está así fresco, cuando tiene un gobel tranquilo, cuando muestra la humildad, cuando está tranquilo, cuando está vulnerable. Cuando está vulnerable, esto pone que la gente va a tener que vivir. Si, en tu sino, 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 en tu sino. También puede explicar la imagen que se me dice, que aquí está en tu sino, en tu sino, está presionado para llegar a venir, porque aquí está en tu sino, cuando se explica el här 2, en tu sino que no entiendes con igualdad. Porque cuando esté en tu sino, te duro la misma. Sabiendo que el tiene un gran duda, es verdad. me lo daba sin nada más. Entonces, él está en el baleado, él ha visto la familia de la que no está en la escuela, él no va a ir a la escuela, me está atendiendo con él. Entonces, ¿cómo me sabe? Él atendió con él, él atendió con él. Entonces, él está en el interés de la periódica, sobre la temporada, y él quiere decir que me va a ir a la escuela, me va a ir a la incapacidad, porque no tengo ninguna demanda, pero con miedo que tengo. Porque, los niños, me iba a ir a la escuela, me tiré este befín, y me dijo que no soy tan terrible, sino que en la escuela me está siempre. Y me dijo, yo dije que era siguiente, le dije que era otra vez, y me daba el hombre que tenía que ir a la escuela, y me daba que era otra vez y me daba que esa era la escuela, y me daba que las personas a la escuela, me daba, Entonces, él estaba feliz, lleno mi placa, y me daba que estaba con mi auto. Entonces, eso es una cosa que me daba cuando me daba la escuela, me daba que él me daba que lo estoy en la escuela. Descol partially me respondía y me pido a que ella es de prisa saltar a lo big Cabo un eventoенно más allá de uno con unлиife y a contrarre muchoselo no sólo me pida en casa desde Saigon y Él nos dijo a mi iglesia 3 6 7 8 9 9 9 10 10 11 y ahí vs mi mamá y me lo desplazionó mucho. Porque ella decía que este tiempo a mi mamá, pero a mi mamá y o yo no llevaba a este الطónom. Entonces, mi mamá, se volvió en la escuela. A mi mamá de mi mamá, me llamaba a mi mamá. Entonces, por eso me había aprendido a mi vida, mi vida, mi vida, me mató el dinero, estaba haciendo mi vida. No había sentido a mi vida, solo quedaba en mi vida a mi vida. quiero llevarme la escuela porque primero me ayudó a mi vida me da agradecido en a mi casa y cuando me vien, a mi casa y a mi casa, nada de vida que no te lo vio, no te lo va. Tú le damos un chabú pero, en el momento te lo damos. Así que cuando me daba una presión muy bien, me daba una tía que me decía a mí, me daba una mano a mi casa, me daba una persona, me daba una persona más fuerte. Así que me daba una presión positiva y me daba una persona más grande. pero no está ahora que escozó, no está ahora de trabajo pero me ha tenido una expresión positiva y yo también viví una vida personal cuando me haces por mí la compañía que me haces ok, no me tiró un compañía positiva y me haces así que he quedado y en mi papá, yo les digo que se le haces y yo voy a ir a nosotros ahora nos estamos en el Down of the Zone y vamos a estar en el universo que está esa con algo que falta nosotros pero esto empieza por algo sin presión, sin presión, sin presión, ¿Cómo en el árbol? A mí, tú diré mi te decir algo positivo Sin presión, abuelo presión Y le decir algo positivo Cuando yo tengo que hacer Con Muchos positivos Con Muchos positivos Con Muchos positivos Y si te pienso Con Muchos negativos En más You know Con Muchos negativos Así Me le avise siempre Ahora que yo digo Con Muchos positivos En más que pensar positivo Cuando no hay un presión cuando se usan bien con presiones, se puede absorber, comenzar a fumar y me dice que me gusta Zundra, pero también me tomé pero eso es una cosa que es muy importante ahora que se hace un cambio, se acostumbran a una cosa entonces se hace un cambio para rebeldear un poco entonces ahora voy a rebeldear, ahora voy a analizar, voy a decir no me voy a perder, no me voy a perder, esto es así no me voy a perder, pero de la parte de mí me quiero analizar lo que es para mi mes y para mi mes de un futuro me quiero más poco, es bueno de atender cosas positivas y enfocarse bastante en las cosas positivas voy a tener un camino para Canadá si voy a llegar en el tapisco, voy a dejar nada pero si voy a perder cosas positivas voy a dejar nada sin porque de repente voy a bajar con ¡BAM! sorpresa, voy a bajar de manera y a mi mes de un futuro me voy a dejar aquí me ayudó 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 a mi tout me ayudó me ayudó a mi de gente, de gente apreciar con el rey, porque está en el lado, el papá conmigo. Está llamando a la madrugada, me atendiendo. Tengo que acostar a la madrugada y me llamar. Comienzan a nosotros así, no hay hora para el papá, no hay papá en cualquier momento. Entonces, ese es algo que no te quiere, no te quiere, no te quiere. No te quiere, ahora hay gente con la presión. No te quiere, no te quiere, no te quiere, no te quiere, no te quiere. No te quiere, no te quiere, no te quiere, no te quiere. Nosotros vamos a ver un breve comercial, y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. 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 Gracias.